Martina Caricic Que de hecho luego nos vamos a comer ¿Te doy o no? Vale, vale ¿Te ayudo? No lo vais a entender Se va a entender Claudia es una fatal baker Bueno, ¿lo decimos? Lo decimos, va Venga, una, dos y tres ¡Sorpresa! Tenemos quinta temporada en élite ¡Está muy contenta! ¡Sorpresa!